Yo les adelanto que a partir del mes de marzo vamos a poner en marcha la oficina anti-ocupación, anti-sus amigos, y vamos a ayudar a las policías locales, a los jueces, a los fiscales, pero especialmente a los propietarios de esas viviendas que sus amigos ocupan y a los que están defendiendo siempre que gobiernan, para que abandonen rápidamente sus propiedades. La ocupación, insisto, es un delito y lo único que están haciendo es atentar contra la clase media española. Todas las políticas de intervención, cuando intervienen los mercados, la contratación, el empleo, o las hipotecas o el alquiler, lo único que hace es disparar los precios y contraer la actividad. Ustedes son la ruina de las clases medias españolas.